¿Qué es el videohisteroscopio? Uno de los anhelos más grandes que tenía el servicio de ginecología durante muchos años, ya hace muchos años que estoy acá en el servicio, era contar con un videohisteroscopio. El videohisteroscopio nos permite hacer endoscopía ginecológica. Nosotros ya veníamos haciendo acá en el hospital video laparoscopía, que es ingresar a la cavidad abdominal con una cámara de televisión, como la que nos enfocan ahora, pero más chiquita, y poder ver qué estaba pasando y poder operar. Ahora lo podemos hacer a través de un instrumental que nos permite ingresar adentro de la cavidad uterina, adentro de la matriz, como habitualmente se lo conoce vulgarmente. Entonces eso nos permite hacer diagnósticos en pacientes que tienen, por ejemplo, cuadros de hemorragias desconocidas, que no sabemos a qué se refieren, que presentan pólipos adentro del útero, que tienen miomas adentro del útero, y eso nos permite poder operarlo a través de esta vía, lo cual lo hace muy beneficioso porque son pacientes que pueden ingresar en horario de mañana o el día anterior en algunos casos, y al día siguiente se pueden ir a su casa. Entonces esto nos permite haber hecho un avance muy, muy importante que nosotros veníamos reclamando hacía mucho tiempo y que gracias a Dios hoy logramos tenerlo. Para nosotros, para el servicio, ha sido uno de los avances más importantes del último tiempo. Ya empezamos, la semana pasada empezamos con el primer procedimiento, por supuesto que requiere algunas cosas todavía de coordinación para poder hacerlo masivamente, pero bueno, estamos trabajando en eso y ya tenemos la aparatología. Entonces lo que tenemos básicamente es un videohisteroscopio quirúrgico que nos permite, a través del procedimiento que les estoy contando, de poder ingresar adentro del útero, operar pacientes que tienen patologías y muchas veces también podemos hacer diagnósticos de cosas que no sabemos que tiene la paciente. Entonces estamos muy contentos, agradecemos a la cooperadora del hospital y agradecemos también a la gestión del doctor Bergani que nos permite poder acceder a esto y brindárselo a la comunidad. Nosotros lo veníamos haciendo en la parte privada ya hace más de dos años, pero no teníamos la posibilidad de hacerlo para todo el mundo. Entonces, gracias a Dios, es un avance más que importante. Hay un solo aparato en el ámbito privado, entonces este sería el segundo. Obviamente que había médicos que en algún momento hicieron videohisteroscopía diagnóstica, que son aparatos mucho más sencillos. Nosotros estamos hablando acá de videoreceptoscopios que son más avanzados y que permiten operar. Los otros simplemente podía uno mirar y nada más. El protagonista principal sos vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!